Entonces, bueno, esta estrategia, recuerden que promueve el trabajo articulado entre el equipo de gestión del sistema de bibliotecas y los profesionales de las bibliotecas que hacen parte del equipo Bocusa Juntz, seis regionales unidas por el amor y el conocimiento. Recordemos que aquí está Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila, Norte de Santander y Tolima. Mi nombre es Andrea Forero, hago parte del equipo de gestión del sistema de bibliotecas y bueno, hoy vamos a hablar sobre, ya les vamos a recordar cuál es la temática del día de hoy para el cierre. Entonces, hoy es nuestra sesión número 12 en donde vamos a hablar sobre los temas, dónde publicar mi investigación, tips para la postulación de un artículo científico y dentro de ello tenemos el índice H, la indexación, vamos a hablar de cuartiles, Shimago, Pool Index y revistas depredadoras. Entonces, esta sesión nos sirve para hacer como un cierre a este ciclo de la vigilancia tecnológica para que también nos quede a todos como herramientas, nos queden herramientas, nos queden insumos de cómo, dónde publicar, cuáles son como esas estrategias, qué normas existen para hacer una vigilancia tecnológica y todo lo que esto repercute en un proceso investigativo. Entonces, para el día de hoy en esta sesión nos acompaña Norman Felipe Sarmiento Salcedo, quien es profesional en ciencias de la información de la Universidad del Quindío, especialista en gerencia y gestión de cultura en la Universidad del Rosario y actual estudiante de maestría en estudios sociales latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia laboral se ha desarrollado en bibliotecas de educación superior. Entonces, Felipe, bienvenido nuevamente y pues te damos la palabra para iniciar esta última sesión, para hacer el cierre de este EDP. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí. Perfecto. Listo. Buenos días para todos, para todas los que están aquí conectados, conectadas. Felicitarlos por llegar a esta última sesión. Veo ya personas que han estado durante todo este recorrido. Entonces, felicitarlos y decirles que me alegra mucho que estén dispuestos a dedicar tiempo para su actualización profesional, para su actualización, digamos, personal. Porque en últimas todos esos temas también es como colocarse un poco a la vanguardia de lo que está aconteciendo, de la dinámica. Y otras que, digamos, de pronto no son tan nuevas, pero que siguen estando vigentes. Algo así es lo que nos pasa y lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Son dinámicas y digamos que son herramientas que están dentro del mundo científico. Y que no es nuevo, no es nuevo, son dinámicas que se vienen dando desde hace muchos años con sus críticas, con sus servicios, pero que siguen vigentes. Entonces, pues, una forma de empezar a movernos mejor o simplemente de empezar a conocer o en muchos casos a apoyar estos procesos, pues es conocer estas dinámicas y estas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, nada, hoy acabamos esta sesión, pero casi poco más de dos meses, me parece un esfuerzo muy bueno, muy chévere y, bueno, me alegra mucho que se conecten todos y que muchas veces sean personas que vengo, digamos, que he visto en mis sesiones anteriores. Entonces, esto también da, es un aliciente, ¿no?, para seguir con este tipo de proyectos, de eventos y, pues, sobre todo felicitarlos a ustedes porque, bueno, hay un interés, ¿no?, por estar actualizado y por seguir aprendiendo y seguir conociendo, ¿no? Esto de, en un contexto como en el que estamos ahora, tan cambiante, con las nuevas tecnologías y con las dinámicas sociales que se están viendo y que no sabemos, no estamos muy seguros hacia dónde vamos con esto de la inteligencia artificial. Entonces, se requiere desarrollar ciertas competencias como es el aprendizaje continuo, no solamente, digamos, a nivel profesional, sino dentro de lo personal, ¿no? Ese interés, no perder ese interés, no perder ese entusiasmo hacia aprender cosas nuevas porque, bueno, por un lado, va a ser básicamente necesario siempre estar actualizándose y ya lo sabemos y lo hemos visto. Y, por otro lado, porque también le da como un interés a la misma profesión, a la misma vida personal, como no quedarse estancado. Bueno, arranquemos sin más preámbulo con la sesión de hoy, ¿listo? Espérenme, les voy a compartir aquí. Hoy voy a intentar, de pronto, hacerlo un poco más dinámico. Puede que hagamos un break para ver un video o algo en medio de la sesión, ¿listo? Pero, bueno, esa es la idea hoy, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar inicialmente con el tema, como, pues, los que de pronto ya han estado en algunas de mis sesiones. Pues, normalmente empiezo con elementos teóricos. Después ya vamos más a la práctica con ciertas herramientas, ¿no? ¿Por qué hago esto? Pues, porque básicamente hay que tener ciertas bases para poder entender mejor por qué hacemos o por qué acudimos a una herramienta o por qué consultamos o por qué simplemente las dinámicas son así. Entonces, hay que tener ciertas bases, ciertos conocimientos para entender mejor y así aprovechar y utilizar al máximo todas estas herramientas. ¿Listo? Voy a quitar de pronto mi cámara para que me influya ahí en internet. Y ya arrancamos, entonces, con el tema de hoy. Bueno, pues, ha sido un recorrido bastante interesante. Los he acompañado en más o menos tres o cuatro sesiones. Y por eso, el día de hoy vamos a hacer un recorrido sobre, previo a la temática, que es dónde publicar mi investigación, ¿cierto? Vamos a hacer un recorrido sobre ciertas herramientas y algunos tips que les di en mis sesiones anteriores. ¿Listo? Esto a modo de refuerzo y de entender algo que yo lo veo como si fuera una ruta de investigación, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar algunas herramientas de las que mencioné en mis sesiones anteriores y algunos previos a lo que vamos a desarrollar hoy, para que de todas maneras se refrescar un poco la memoria frente a todo este recorrido. Entonces, yo la ruta de la investigación la veo más o menos como empezando de dónde rastreo la información, ¿no? De dónde rastreo la información, cómo la gestiono, cómo hago el análisis de esta información. Listo, ya tengo todos los insumos, ahora cómo voy a aprovechar para hacer las citas, para generar la bibliografía, cómo puedo gestionar todas estas referencias. Entonces, estos son como tips y herramientas que ya vimos y por lo cual no voy a profundizar, pero que sí quiero recordarles hoy. Entonces, el rastreo de información es como la fase previa. No a la investigación, ¿no? Pero sí a los insumos de mi investigación. ¿Por qué digo que no a la investigación? Porque generalmente la investigación puede ir por diferentes caminos y puede utilizar diferentes herramientas. Pero generalmente, pues hay un punto de partida básico y es que es nuestro problema de investigación, ¿cierto? Entonces, claro, al definir un problema de investigación, seguramente acudiremos a estas fuentes de información, ¿ok? Entonces, no quiere decir que sea previo a la investigación, sino que más bien está durante todo el recorrido, al igual que muchas de estas herramientas que vimos en sesiones pasadas. Pero el rastreo de información es fundamental porque de entrada me va a decir si ya existe la investigación que yo estoy haciendo o si no existe. Y también me va a servir como para orientar un poco mi tesis, es decir, mi planteamiento. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar con mi investigación? Entonces, recordemos que hemos visto diferentes fuentes de información, tenemos las bases de datos que están suscritas desde el sistema de bibliotecas del SENA, por medio del descubridor Iris, podemos hacer una búsqueda. Es como si fuera un metabuscador, como si fuera un Google, digámoslo así, para rastrear esa información. También tenemos el repositorio de nuestra institución, donde está todo el acervo documental, pongámoslo en palabras técnicas, de que se está generando en la institución. Entonces, el repositorio SENA es una de las apuestas desde el sistema de bibliotecas y desde la institución para el acceso abierto. Recordemos que el acceso abierto es poder acceder a la información académica, científica, sin ningún tipo de restricción, ni restricción económica, o sea, sin barreras económicas, sin barreras por editoriales. Y de pronto sí queda un poco la barrera tecnológica, porque voy a tener la necesidad de tener un computador con acceso a Internet. Pero de resto, desde los repositorios, y el repositorio del SENA es la apuesta institucional, pero los repositorios se generan en todos los países desde diversas instituciones. Entonces, es otra fuente de información. Si de pronto yo estoy investigando sobre discapacidad, entonces también hay repositorios con documentos sobre discapacidad, por ejemplo. Entonces, no lo olviden. También Google Académico es el Google Scholar, que es una fuente de datos también abierta. También el Google Dataset Search. Otro ejemplo es Cielo, está Realic, Dialnet. Bueno, ahí, listo. Entonces, ya. Esas fueron algunas de las herramientas que vimos para rastreo de información. Luego, en otra sesión vimos gestión de la información. Bueno, yo como gestiono esta bibliografía, yo como guardo mis referencias, yo las puedo compartir para los que estuvieron en la sesión sobre Mendeley, y ahí estuvimos profundizando sobre esto, que son los gestores bibliográficos. Entonces, a la par de que yo voy investigando desde las fuentes de información cuáles artículos, cuáles libros me pueden servir, pues yo los puedo ir gestionando ahí mismo, por medio de un gestor bibliográfico. Hoy hablamos de Mendeley, de cómo exportar, cómo crear carpetas compartidas, cómo se pueden manejar algunos tipos de archivos que hablamos, el de la extensión RIS, listo. Entonces, ahí como que profundizamos todo ese tema, y luego ya empezamos a hablar sobre análisis de información, listo. Yo ya tengo una bibliografía, yo ya tengo una serie de fuentes supremamente científicas e importantes con un respaldo académico, ahora ya los tengo gestionadas, ya las tengo dentro de mis gestores bibliográficos, ya lo compartí la carpeta con mi compañera, con mi compañera. ¿Cómo puedo empezar entonces a hacer este análisis de la información? Ahí, para los que estuvieron también la semana pasada, en la última sesión que estuve antes de esta, fue que empezamos a hablar sobre esto, sobre ese análisis de la información. Y vimos una herramienta en específico que se llamó Boss Beaver, ¿cierto? Entonces hay diferentes herramientas, algunas son con licencia, desde el SENA, recuerden que tenemos todo el paquete de Office, disponible gracias a la cuenta de correo institucional, pero también por ahí de entrada tenemos Power BI. Entonces los que ya conocen Power BI, de pronto si no sabían que pueden acceder desde ahí a la herramienta, lo pueden hacer. Los que no lo conozcan, recordemos que Power BI es una herramienta para hacer visualización de datos, ¿no? Entonces también lo van a poder hacer desde su correo institucional, mirando sus apps. Ahí van a encontrar a Power BI. Pero también hablamos de otras que son de acceso libre. Algunas totalmente libre, otras parcialmente, como el caso de Tableau. Tableau Public es la versión, digamos, gratuita, pero también hay una versión por suscripción que ofrece otro tipo de contenidos y de herramientas. Entonces ahí estas herramientas son libres en cierta forma, pero si usted paga puede que le ofrezcan otros servicios adicionales. Entonces hablamos de Voice Beaver que hicimos ejercicio práctico en la sesión que vimos de Voice Beaver, vimos cómo se visualizaban los mapas y las redes bibliográficas, redes de conocimiento. Entonces también está Infogram, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo como a observar un poco la ruta de la que les hablo de la investigación, ¿no? Entonces el rastreo de información, la gestión de la información, luego vengo aquí a hacerle un análisis a esa información y ahora bien me senté y dije listo, ya tengo mis gráficos, ya tengo como toda mi estructura, voy a ponerme a escribir mi artículo, ¿listo? Voy a escribir mi artículo. Entonces ahí es donde nos apoyamos en la herramienta anterior que son los gestores bibliográficos para crear las citas y la bibliografía, pero también en guías de estilo de citación y de reacción. Por ejemplo, desde el sistema de bibliotecas del SENA tenemos el instructivo de APA de séptima edición y ojo que cuando ustedes ya vayan a escribir su artículo el estilo de citación no siempre es APA. Tienen que mirar los lineamientos o las directrices de la revista donde vayan a postular, que eso es lo que vamos a ver hoy, dónde postular, cómo postulo mi artículo. Pero tengan en cuenta eso. Si ustedes definieron ya que van a entregar un artículo a consideración del jurado, de los revisores, de los pares académicos para ver si lo publican. Tienen que seguir esas directrices que les haya dado la revista. Si yo voy a escribir mi artículo de 30 páginas y todo está en APA, uff, y me están pidiendo Vancouver, no, qué proceso tan complejo. Sí, es complejo si no usaron un gestor bibliográfico para las citas y las referencias. Si lo usaron, simplemente cambian el estilo de citación y todas las citas y referencias les va a cambiar. Eso lo vimos cuando hablábamos sobre Mendeley y gestores bibliográficos. Bien, y por último, dentro de estas sesiones que estuve, hablamos también sobre identidad digital, que es la firma del autor en sus artículos. Recuerden que hablamos de tres herramientas principales, ORCID, Google Scholar o Google Académico y el CBLAC. Entonces, habían algunas recomendaciones, como creese su identificador de ORCID, que es como si fuera su cédula de investigador. En sus firmas, intente siempre colocar esta cédula o este número de identificador y creese su perfil de Google Académico y manténgalos actualizados. Dijimos, bueno, sus apellidos sepárenlos por un guión para que en el momento en que usted publique un artículo y sea indexado por algunas revistas, el metadato se guarde mejor, que es el metadato de su apellido. También dijimos, bueno, si usted quiere aspirar a hacer carrera de reconocimiento como investigador por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, pues entonces empiece por crearse su perfil en el CBLAC y, bueno, ahí hablamos sobre identidad digital. Entonces, listo, ya pasamos todos estos recorridos, empecé a escribir mi artículo, ya tengo normalizado mi nombre, mi firma digital como investigador y ahora sí llegamos al tema final, que es dónde voy a postular mi investigación. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, yo a veces creo que no estoy muy atento del chat, pero pueden abrir sus micrófonos y hablarme. Listo. Así, después de esta ruta como investigadores, llegamos finalmente a postular el artículo. ¿Dónde puedo yo postular? ¿Dónde puedo yo postular un artículo científico? Pues bien, aquí es donde se debe indagar si ustedes son parte del proceso de apoyo al investigador, de apoyo a un semillero, pero también si ustedes son los autores, hay que indagarse previamente a la postulación. Bueno, hay que hacerse unas preguntas claras y esto es con el fin de hacer más efectiva su postulación, ¿no? ¿Cuáles preguntas? Bueno, ya tengo publicaciones previas, ya he publicado anteriormente. Si la respuesta es no, ok, listo, ya tengo claro que va a ser mi primera publicación. Si la respuesta es sí, es bueno, pero ¿dónde he publicado? ¿Publiqué en alguna revista indexada? ¿Qué significa que sea indexada? ¿Qué significa que la revista, a veces hablamos de indización, indexación, es una revista indexada, pero qué significa realmente esto y por qué debo yo publicar en una revista que se diga indexada y no en otra? Lo que pasa es que las revistas indexadas, primero, como científicos, como investigadores, como parte de un grupo, un semillero, me va a dar mayor visibilidad en el mundo científico. Estamos hablando entonces de revistas científicas que son indexadas porque tienen, están incluidas dentro de un índice de alguna base de datos de reconocimiento, de respaldo científico y aparte, pues, de mayor visibilidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo puedo tener, yo puedo publicar una revista que está indexada en Cielo, ¿sí? Que seguramente todos la conocen. Puedo publicar una revista que está indexada en Google Scholar, o sea, Google Académico. Entonces, esas revistas, digamos, conllevan ese respaldo científico por lo mismo porque ya están indexadas en estas bases de datos. Hay otras revistas que no son indexadas y que son científicas, digamos, en cuanto a su proceso de verificación para postul, para publicar o no un artículo y está bien, pero que no son indexadas. Es decir, no están dentro de ninguna base de datos que, entonces, eso puede decirme a mí como, bueno, me gusta esta revista, lo voy a publicar, ok, si usted lo quiere así, hágalo, es su decisión final, pero si de pronto busca una revista que sí esté dentro de una de estas bases de datos, pues, va a tener mayor visibilidad su artículo, seguramente, ¿listo? Entonces, esa es una pregunta previa. ¿Ya publiqué? Sí, ¿no? ¿Lo que publiqué está en una revista indexada? Sí, ok, listo, yo publiqué en una revista indexada. ¿En qué cuartil se encontraba la revista? Ya vamos a ver un poco este tema de los cuartiles. Si es mi primera publicación, yo diría, bueno, puede que que sí pase, pero como estrategia, yo diría mejor váyase por un cuartil de pronto menor, ¿no? No le aspire al cuartil 1, recordemos que las revistas están divididas en cuatro, en cuatro, digamos, porcentajes, veámoslo así, sobre un 100%, cada porcentaje ocupa un 25%, es decir, existe cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Las revistas mejor posicionadas dentro de este porcentaje son las que están en el cuartil 1 y ahí empieza a bajar, ¿con base en qué? En diferentes métricas, pero una de las métricas, digamos, principales y que para hoy basta entenderla es la cantidad de citas que recibe, ¿cierto? frente a los artículos que ha publicado. Entonces, no vamos a profundizar en esta métrica, basta con decir eso, pero sí ya sabemos que las revistas cuartil 1 son el top, porque está más arriba ahí en esta medición, en estas métricas, en estos rankings. Las revistas cuartil 1 son las más importantes y las revistas cuartil 4 no es que sean menos importantes, pero pues por indicadores, por métricas, no están tan arriba. Hay revistas que están por fuera de esos cuatro cuartiles y que sean indexadas, es una pregunta. Sí, hay revistas que son indexadas en bases de datos que tienen una relevancia, que tienen una importancia, pero que sus citas no les han dado para llegar a ubicarse a estos cuatro cuartiles. Entonces, ¿a qué le aspira generalmente una persona que está investigando, una persona, un grupo, un semillero que quiere publicar, aspira a meterse en estas revistas que están dentro de los cuartiles? ¿Vale? Entonces, eso también. Ojo que es decisión final. Aquí nosotros vemos algunos tips, algunos datos, pero la decisión final la toma él o los o las autoras. Eso nosotros digamos como yo en esta fase que yo apoyo, yo no le diría publica acá. No. Le digo, mire, estas son las opciones y la decisión final está en usted. ¿Listo? ¿Desde qué herramientas puedo conocer revistas entonces para publicar? Ahora sí, viendo ya las herramientas. Existen diferentes herramientas. ¿Vale? Si queremos apoyar y sería buenísimo que quisiéramos fortalecer el ecosistema de investigación de nuestra institución que es el SENA, pues aquí desde el portal de revistas voy a encontrar todas las revistas que son del SENA. Entonces ahí y si ustedes se fijan constantemente están llegando convocatorias, convocatorias para postular artículos. Entonces yo les diría, bueno, anímense a fortalecer este ecosistema de investigación, a fortalecer la autoría institucional y arrójense al portal de revistas y miren cuál revista está más adecuada. Tenemos que entender algo, ¿no? Y es que normalmente dentro de este dentro de este mundo de la publicación científica existe un requisito de las revistas y si no estoy mal aseguraría que todas, pero bueno, puede haber algo diferente, pero generalmente un requisito para postular su artículo en una revista es que no esté a la par participando en otra, ¿sí? Es decir, no se pongan a enviar artículos a cinco revistas. Yo tengo este artículo y lo voy a enviar a estas cinco revistas a ver cuál me publica. No, eso puede generar inconvenientes. Entonces, ahí escojan muy bien y para eso es que vamos a ver esto hoy, algunos tips para ver qué revista debo escoger y postulo mi artículo. Hasta que yo no tenga una respuesta de esa revista y es también bueno que ustedes miren cuál es el tiempo de respuesta, muchas revistas no lo dicen, pero otras sí, dicen, no, el tiempo de respuesta luego de su postulación es de dos meses, por ejemplo, ¿listo? Entonces, ténganlo en cuenta también porque puede ser o uno que se las acepten sin problema, ¿ok? Para publicar. Dos, que le digan vamos a publicar su artículo, pero háganle estas modificaciones, ¿cierto? O tres, que le digan lo aceptimos, pero por tales y tales y tales motivos no podemos publicar su documento. Entonces, ya usted frente a esa respuesta ya decide qué hacer nuevamente. Si ya le dijeron publicar, publica, listo, ya, me voy a mi segundo artículo que tengo proyectado, si de pronto están los cambios, pues bueno, ingreso a los cambios que me pidió el editor, los modifico y lo vuelvo a enviar y si lo rechazan, pues bueno, revisemos por qué se rechazó este artículo, qué pasó y volvamos a mirar dónde postular nuevamente este documento. Pero entonces tengan en cuenta eso, no postulen a más de una revista, postulen a una y esperen la respuesta y mejor la sí. Listo. Entonces, les hablaba que existen herramientas para mirar inicialmente las revistas y conocer qué revistas son, qué clasificación o qué categoría tienen, si es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, ya vamos a ver un poco cómo se mueven estos cuartiles para MinCiencias, Publindex es la fuente donde yo puedo mirar las revistas digamos ya reconocidas por MinCiencias en Colombia con su respectiva clasificación o sí, su ranking dentro de estos cuartiles. Shimago, habíamos hablado también, ¿no? En mediciones anteriores y hablamos de las dos grandes multinacionales de información, el CBIER, Clarivate, sus grandes herramientas. Entonces, Shimago pertenece al CBIER, ¿sí? Como también el Scopus pertenece al CBIER, entonces es como una triada, Está el CBIER, viene Scopus y el Scopus viene el Shimago que es este, el SJR. Por otro lado, hablamos que estaba Clarivate, está Clarivate, su principal herramienta bibliométrica es Web of Science, UOS, que también estuvimos hablando un poco sobre el fundador de Web of Science en una de las sesiones y luego de este se desprende el Master Journal List, ¿sí? Es el acceso abierto de esta herramienta, ¿no? Porque generalmente la más tradicional para conocer las revistas es el JCR que se llama el Journal Citation Reports, pero pues ese ya requiere de pronto una una suscripción, entonces requiere login. El Master Journal List, algunas cosas, porque no todas se pueden consultar sin necesidad de suscribirse. Entonces, estas son como las cuatro grandes herramientas para empezar a observar las revistas, ya las vamos a ver. Ahora, para minciencias, hablábamos entonces que hay cuatro cuartiles. Estos cuatro cuartiles en minciencias tienen una equivalencia, pero se llaman diferente. La categoría que minciencias le da a las revistas es A1, A2, B o C. Son cuatro igual y equivalen, fíjense aquí, a los mismos cuartiles, en donde las revistas A1 son las revistas que están ubicadas dentro del cuartil 1, del JCR, Journal Citation Reports, o el SJR, el Shimago Journal and Country Ranking, se llama el SJR, que es Shimago y, bueno, Journal Citation Reports. La equivalencia para A2 es lo mismo, ¿sí? Y la equivalencia para las otras dos revistas que serían el cuartil 3 y cuartil 4, es decir, categoría B y categoría C, equivalen a lo mismo, cuartil 3 de JCR o cuartil 1 de H5. H5 no lo vamos tampoco a profundizar acá, basta con decir que es un índice de cifras dentro de los 5 años, ¿sí? de estas revistas. Entonces, hay una fórmula, pero bueno, este índice H5 es uno de los que usa, por ejemplo, Google Scholar para sus autores, que también puede ser utilizado para revistas. Y finalmente, el C, pues, equivale al cuartil 4 o al cuartil 2 de H5. Así es que MinCiencias hace la equivalencia frente a los cuartiles internacionales, que es Q1, Q2, Q3 y Q4. Esa es la equivalencia. Entonces, si yo me voy a Publindex a revisar una revista, si veo que está en categoría C, ya entiendo que es el mismo cuartil 4. ¿Listo? Así funciona este tema. Antes de pasar aquí a las políticas editoriales, pues quisiera de pronto que viéramos un poco las herramientas, aunque bueno, yo creo que mejor dejémoslas al final. Más bien sigamos con esta parte para no comunicarse. Listo. Entonces, yo ya definí, definí que es mi primera publicación, definí que yo, digamos, voy a publicar en Ciencias Sociales, en revistas de Ciencias Sociales, definí que voy a intentar publicar en una revista internacional, entonces ya entré a Chimago, miré, de pronto definí también que de por sí ya el artículo lo definió mi idioma, que es supremamente importante, si yo escribí en inglés, voy a tener mayor posibilidad porque, como ustedes saben, digamos, el inglés es uno, pues el idioma más utilizado dentro de las publicaciones científicas y en muchas otras cosas. Entonces, si lo escribí en inglés, bien, si lo escribí en español, pues bueno, miro publicaciones que acepten artículos en español, hay publicaciones en Latinoamérica que ya manejan tres idiomas, por ejemplo, entonces se aceptan artículos en inglés, en español y en portugués, entonces bueno, también podría mirar estas posibilidades y listo, bueno, ahora, como autor, como grupo, hay una parte supremamente importante que es las políticas editoriales, los derechos de autor, eso es supremamente importante porque ahí también usted como autor tiene unos derechos y a su vez le va a permitir unos beneficios o de pronto unos perjuicios, todo depende, usted decide a la final, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de los derechos de autor, de los derechos de embargo, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de embargo? Ok, esta revista a la que yo voy a postular me está diciendo que si mi artículo es aceptado, el artículo tendrá un embargo de seis meses, por ejemplo, ¿y en qué consiste esto? En que la revista es por suscripción, es paga y su artículo solo lo van a poder ver, por lo menos durante seis meses las personas que tienen acceso a esta suscripción. Entonces, eso es, ahí entra una decisión personal como grupo de investigación o como autor y es decir, bueno, yo quiero publicar en acceso abierto, es decir, que desde el primer día que esté publicado mi artículo cualquier persona lo pueda leer o no hay problema y yo me acojo a este embargo, ¿sí? ¿En qué podría beneficiar? ¿En qué podría perjuiciar? Seguramente en la visibilidad del artículo, pero no solamente la visibilidad, la visibilidad también podría traerle a usted como autor citas. Entonces, bueno, es algo que usted tiene que analizar, pero si es una revista que de pronto, no sé, yo soy un duro y me publicaron mi artículo en una revista Cuartil 1, no sé, la revista Nature me va a publicar mi artículo, entonces digo, no, me importa y ya miré y tiene un embargo de seis meses, yo digo, no, me importa, porque el prestigio y a su vez las citas, como es una revista Cuartil 1, es una revista de alto impacto, podría generarme también muchas citas. Entonces, eso es como una balanza, yo voy tomando los elementos y decido al final, ¿listo? Ese es el embargo, básicamente, que pueden tener una revista. el APC, el APC es un tema bastante controversial en el momento, ¿no? El APC está relacionado con el acceso abierto, el acceso abierto, recordemos que fue una iniciativa que empezó a generarse más o menos en el año 2000, principios del siglo XXI, finales del siglo XX, ya venía hablándose, que tiene unos antecedentes históricos en los años 70, con Richard Stallman y el software abierto, pero bueno, no vamos a profundizar hoy, es un tema bastante interesante, pero si nos ponemos de pronto a profundizar mucho, no llegamos. Entonces, el acceso abierto fue una dinámica para cerrar ciertas brechas entre países, digamos, del norte global, llamámoslo así, y países del sur global, que habían brechas económicas, que no permitían que se pudieran acceder a artículos porque habría que pagar una suscripción y a información científica, y se dijo, bueno, oiga, pero es información científica, es importante que podamos acceder de manera libre, porque, como pasó con el COVID, por ejemplo, ese mal momento que vivimos, aquí, como anécdota, yo en ese momento, antes de que empezara la pandemia, que ya se estaba hablando del COVID, pero por allá en Asia, en algunos países de Europa, pero que América no había llegado, pues yo apoyaba, yo apoyaba en la biblioteca, desde, pues desde la biblioteca, en la Fundación Cardio Infantil, ¿no? entonces empezaron a llegar algunos docs y algunas enfermeras a averiguar qué era eso del COVID, y ahí fue donde hubo un gran impacto frente a acceso abierto, porque empezaron, se encontraron artículos sobre SARS-CoV, pero estaban en acceso cerrado, había que pagar la suscripción, entonces, las mismas editoriales, con base en esto, y al ver el problema de salud pública, que eso acarreaba, abrieron y dejaron en acceso abierto a muchos de sus publicaciones, desde ciertas herramientas que tuvieran que relacionarse con SARS-CoV, con COVID-19, bueno, entonces, ese es un debate que aún hoy sigue vigente, que aún hoy se sigue impulsando, y que aún hoy es controversial, porque toda esta iniciativa tan linda y tan bonita del acceso abierto, generó este fenómeno que se llama el APC, que es básicamente, es un cargo por procesamiento de artículo, es decir, si bien el acceso abierto es libre para el usuario final, obviamente, eso tiene unos costos, pero, ¿quién debió asumir esos costos? El autor, entonces, esa es la polémica, hay una forma de acceso abierto que tiene que ver con APCs, es decir, mi artículo va a ser publicado en acceso abierto, cualquier persona lo va a poder ver, pero yo, como autor, tengo que asumir este APC, ¿de cuánto es? Depende de la revista, a ustedes le pueden decir, ok, si nosotros le publicamos artículo, el APC para sus publicaciones es de 30 dólares, por ejemplo, ¿quién lo paga? El autor, entonces, estos elementos son los que también a la final me van a servir para tomar una decisión, ¿desde dónde puedo ver yo estas políticas editoriales? Básicamente, casi que todos los portales de revistas de todas las instituciones o las mismas revistas científicas, casi que todas están construidas bajo el mismo software que es el OJS, ¿y por qué digo esto? Porque pues la visualización, la usabilidad es muy parecida, entonces, les va a quedar muy fácil, por ejemplo, esta imagen es del portal de revistas, ustedes se pueden ir a la revista, aquí sobre la revista o sobre directrices para autores van a encontrar todos los lineamientos que les mencionaba si es en estilo APA, bueno, todo esto, pero sobre la revista generalmente hay una opción que es para ver las políticas editoriales que les van a decir todo esto, ¿listo? Pero también hay otra herramienta que se llama Sherpa Romeo, esto funciona muy bien para revistas internacionales que estén dentro de Shimago, dentro de Voz, ¿y qué me dice ahí? Me dice todas las políticas editoriales sobre una revista, entonces, yo la busco por el título o por el ISCN y me va a aparecer todo lo que tiene que ver con políticas editoriales, entonces, Sherpa Romeo también me va a servir para tomar la decisión final. Ahora, este tema es importante para que lo tengan en cuenta y es revistas depredadoras. ¿Qué son las revistas depredadoras? En la biblioteca Complutense que es de la Universidad Complutense de Madrid nos dice que se denominan revistas depredadoras a aquellas que solicitan manuscritos por los que cobran sin proporcionar los servicios editoriales y procedimientos de calidad como la revisión por pares que constituyen las principales señas de identidad de las publicaciones científicas. ¿Qué significa esto? Una revista científica generalmente tiene una revisión por pares, generalmente no, siempre, tiene una revisión por pares. Esta revisión puede, digamos, la metodología de esta revisión puede cambiar, puede ser ciega, bueno, hay diferentes formas, pero hay una revisión por pares, es decir, tienen un comité de personas expertas en las áreas temáticas que van a leer su artículo, seguramente de forma anónima van a decir quién es el autor, pero van a leer su artículo y van a decir si se aprueba para lo que hablábamos hace un minuto, se aprueba para publicar, se aprueba para publicar pero hay que hacer estos cambios o simplemente no, no se puede. Esta revisión por pares, como dice aquí la Universidad Complutense, es la seña de identidad, eso es básicamente parte de que esto las convierta en revistas científicas y no en revistas de, por decir, de divulgación o en magazines, si las revistas de divulgación o las de magazines de pronto tengan una revisión pero pues no tanto por pares y no tan estricta pero si por algún editor por ejemplo y les dará ciertas recomendaciones. Entonces estas revistas depredadoras básicamente lo que hacen es eso, les prometen a ustedes y muchas veces también se convierten en fraudes, ¿no? Porque se roban datos de otras revistas, son páginas ficticias y ¿cuál es el fin de estas? ¿Por qué se llaman depredadoras? Primero, porque muchas veces no son claras en los temas de derechos de autor y puede que usted termine como autor cediendo todos los derechos de su artículo obviamente el derecho de autoría pues no porque eso sí no se puede digamos negociar pero puede que si usted no sean claros y le apliquen embargos o simplemente le sean los derechos y usted pues termine de pronto como autor pero sin poder no sé si usted su interés era percibir un beneficio económico puede que le haya cedido los derechos sin darse cuenta a esas revistas eso por un lado segundo muchas de esas revistas prometen y hablan de que son científicas que están indexadas en Scopus que están indexadas en Web of Science que están indexadas en un montón de herramientas súper importantes y cuando vamos a ver no es cierto entonces ahí ya hay un fraude otro fraude es que generalmente como no tienen esta revisión por pares a ustedes les dan un montón de promesas y les publican supremamente sencillo pero ya en el mundo científico generalmente las citas no se van a ver porque muchas personas que están buscando artículos científicos como esta revista no tienen esta revisión y generalmente no está indexada por lo mismo en ningún lado entonces pues van a quedarse sin citas seguramente pues ahí van a perder de pronto esfuerzo de pronto tiempo ¿cierto? y si se las publicaron y se dieron cuenta ustedes después de que que esa revista no era científica pero básicamente ya además de que no sé si no fue fraude pero no es científica realmente y les cedieron los derechos pues ustedes ya no pueden publicar ese artículo de pronto en otra parte ¿cierto? entonces bueno eso es uno de los problemas y bueno uno de los también características de esta revista es que pueden que les cobren algo así como los APC que hablábamos hace un momento les cobran y les publican ajá pero con todas las problemáticas que ya acabamos de hablar ¿listo? ¿qué herramienta puedo usar yo? es una tradicional y reconocida herramienta que se llama la lista de veo ahí está inicialmente esta persona pero ahora un equipo de personas publican constantemente un listado de revistas o editores que tienen un alto probabilidad de ser depredadoras ¿listo? entonces también hay un contacto ¿no? este tipo de publicaciones se mueven mucho por el mailing entonces se identifican no sé desde Google Scholar desde su perfil académico identifican esta persona pareciera ser autor investigador entonces generalmente se mueven mucho por el mailing y les llega un correo así como oiga miren nosotros como editorial tal de indexados en tal con tantos años de recorrido estamos supremamente interesados en publicar sus trabajos y bueno a no ser que usted de pronto sea un autor ya de mucha relevancia sí claro lo pueden buscar editores pero si yo soy de pronto una persona que está empezando o que ya tengo cierto recorrido pero pues tampoco es tan tan relevante pues dude dude de esos correos sí las revistas científicas no o sea normalmente no contactan a los investigadores para decirles oiga ¿quiere publicar? no porque para eso están las convocatorias de artículos los procesos de convocatoria para postular entonces duden pero si les llegó un artículo un correo y ustedes quieren estar totalmente seguros de una revista internacional que publica no sé en Inglaterra y que quiere publicar mi trabajo pues no sobra que vayan a la lista de ver y miren si aparece ahí entonces esta es una forma de de pronto de evitar algún problema con estas revistas de creadoras bien vámonos entonces a explorar un poco las herramientas ¿no? y lo que hablábamos de cuartiles en esta presentación aquí tenemos cuatro herramientas y arranquemos con un enlace espérenme ya les comparto nuevamente pantalla porque creo que solo les compartí la presentación entonces vamos a compartir aquí listo ahí la pueden ver ahí ven el navegador ¿cierto? ahí estamos en viendo tu Teams listo pero si ven ven solo el Teams o ven lo que está ah ya ya estamos viendo Google listo entonces mientras tanto Felipe te hago una pregunta aunque creo que ya la respondiste dice que si estas políticas las impone la revista o el autor del artículo creo que ya no respondiste pero como para recordar el tema sí listo Henry o sea recordemos que usted como autor siempre tiene unos derechos ¿sí? que están pues básicamente protegidos por el derecho de autor estas revistas no pueden violar el derecho de autor eso es principal no pueden violar el derecho de autor recordemos que que hay unos digamos hay unos derechos dentro del derecho de autor patrimoniales por ejemplo es decir lo que tiene que ver con la explotación de la obra esos derechos patrimoniales se ceden por medio de contratos entonces en resumen usted tiene unos derechos como autor que tienen que estar acordes a la ley ¿sí? y que las revistas no pueden violar pero Felipe no sé si soy yo pero no te estoy escuchando ¿me confirma que lo están escuchando? no señora ¿ya? ¿listo? ahora sí siga escuchando ahora sí mejor dicho perdí todo mi discurso le estaba diciendo a Henry recordemos que como derecho como autor yo tengo unos derechos que están consagrados en la ley ¿no? y que en el caso de Colombia están protegidos por la dirección nacional de derecho a autor en el caso de los derechos de autor los derechos ya industriales pues es la superintendencia de industria y comercio pero bueno no vamos aquí a extendernos mucho entonces hay unos derechos que también digamos están relacionados con mis derechos de autoría que son los derechos la parte patrimonial de mis derechos que es lo que tiene que ver básicamente con la explotación económica de la obra ¿cierto? y ahí es donde yo de pronto tengo que jugar un poco con este tema y validar ciertas cosas las revistas no pueden salirse de los derechos de autor básicos así sea a nivel internacional pero sí puede que de pronto me diga claramente en algún momento oiga si usted acepta publicar en mi revista pues de antemano le digo que está cediendo tales derechos el derecho a autoría jamás se va a poder ser jamás se va a poder negociar yo siempre voy a ser el autor pero puede que sí haya la cesión de algunos derechos patrimoniales entonces en resumen las revistas son las que definen esto ¿sí? no se pueden salir dentro de de la ley de lo legal obviamente pero ellas son las que dan ciertos los parámetros de lo que pueden o no pueden hacer con la obra que me vayan a publicar ahí es donde entramos un poco que ya lo vamos a ver en una práctica a mirar Sherpa Romeo y las políticas editoriales eso es menos complicado de lo que de lo que suena pero veámoslo desde dos parámetros sencillos a la hora de tomar la decisión como autor quiero publicar en acceso abierto o quiero publicar en acceso pues cerrado digamos ¿sí? entonces si yo digo no yo quiero publicar en acceso abierto la verdad no quiero no es de mi interés tener ningún beneficio económico sobre mi artículo me interesa más la difusión la divulgación el conocimiento entonces prefiero que el acceso sea libre tanto para visualización como para descarga y ya ahí empiezo a tomar decisiones sobre cuáles revistas o no postular pero entonces dentro de ese listado de revistas pues me voy y miro cada una qué me dice esta política editorial y no olviden también los tiempos de respuesta ¿sí? si yo saqué un listado y tengo tres revistas y digo bueno de estas ¿cuál me decido? y una de esas me dice no nuestros artículos por la cola de publicaciones de postulaciones que hay nuestra respuesta está aproximadamente en un año si se va a publicar o no y usted dice bueno ¿me sirve? ¿no me sirve? es una revista que yo quiero quiero publicar entonces me espero el año pero también mi publicación corre el riesgo de perder vigencia en un año entonces me sirve que se que se publique en un año pero la tecnología va muy rápido y qué tal mi tesis cambie entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta como autores como grupos de investigación ¿listo? pero básicamente la revista es la que nos da esas directrices bueno entonces ahora volviendo estábamos con Chimago acordemos la criada de la información de el severe Scopus y llega a Chimago esto tiene casi pues las publicaciones principales que van a encontrar acá son las que están indexadas en Scopus principalmente ¿no? también ahora en otras de acceso abierto en otras fuentes pero principalmente Scopus ¿qué puedo encontrar yo en Scopus en Chimago? yo voy a encontrar dos rankings básicamente también tiene herramientas de visualización fíjense pero en sí la búsqueda ya les da unas unas gráficas que les pueden servir ¿listo? pero ¿qué voy a encontrar yo básicamente? dos rankings un rankings por revista y un ranking por país ¿listo? yo también puedo aquí hacer búsquedas por 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 el nombre de la revista o ¿a qué me dice? por el nombre del título de la revista por ISSN recordemos que es el identificador de la revista o por el editor ¿sí? publish your name entonces yo puedo hacer por cualquiera de estas no sé yo quiero mirar una revista yo yo hago estudios cienciométricos entonces quiero ver Scientometrics saber cómo está posicionada los que estuvimos en la sesión que hablamos sobre estos temas les decía que una de los de los de los hechos fundacionales de la cienciometría ¿sí? fue la la primera publicación de Scientometrics como revista por allá en los años 70 ese fue un hecho que consolidó a la cienciometría como disciplina entonces aquí estamos hablando de una revista muy tradicional entonces me fui a buscarla y de entrada ya me aparecen diferentes títulos fíjense estos son revistas y aquí abajo me dice el país ¿listo? entonces revistas o publicaciones porque por ejemplo esta es sobre la Comprecia Internacional sobre Cienciometría e Infometría los procedimientos del 2019 de la ISI entonces también pueden ser publicaciones pero generalmente estas publicaciones digamos como memorias de conferencias y eso pueden ser publicaciones digamos continuas o o periódicas entonces también hay que tener en cuenta eso pero bueno yo me fui acá y lo que yo quería mirar era Scientometrics Entonces aquí la encontré me dice que es de Hungría y que pertenece aquí a la Academia Kiado si doy clic sobre el título me va a poder me va a mostrar ya los datos de la revista entonces me dice mire esta está en Hungría y es editada por estos ¿sí? publicada por Academia Kiado y estas son las áreas de conocimiento o categorías en la cual está esta revista esto también me sirve a mí de dato para saber si postular ahí o no ¿sí? o sea si me va mejor de pronto si yo veo que que este yo iba por las ciencias sociales o ciencias de la computación pues digo si esta revista es acorde y puede que exista mayor probabilidad de que me de que me publique entonces una revista tenganlo en cuenta puede tener diferentes cuartiles no necesariamente tiene un solo cuartil es decir una revista puede ser cuartil 3 y cuartil 4 a la vez ¿de qué depende? del área de conocimiento ¿sí? ya lo vamos a ver pero bueno seguimos bajando entonces aquí yo encontré el índice H de la revista el tipo de publicación el ISSN esto me va a servir de pronto si lo que cuando yo vaya a consultar otras herramientas como Sherpa Romeo que ya vimos cuál es y para qué sirve y todo esto pero ya la vamos a poner en práctica ¿listo? entonces sigo bajando y me dice los años de publicación ¿recuerdan que yo les decía que por allá en los años 70 apareció? fíjense 1978 fue la primera publicación de Sciendometrics y esto fue lo que yo les decía esto fue lo que consolidó terminó de consolidar los estudios cienciométricos ¿listo? acá les da de entrada también unos enlaces a la página de la revista a cómo publicar en esta revista y un correo de contacto y aquí ya van a ver los cuartiles por años fíjense que esta revista tiene tres cuartiles diferentes para las tres áreas de conocimiento que se mencionaba entonces aplicaciones de ciencia de la computación bibliotecología y ciencias de la información y ciencias sociales un misceláneo ¿por qué es una miscelánea? porque entran artículos de todo tipo de ciencias sociales puede ser antropología puede ser sociología puede ser derecho entonces entran diferentes está posicionadísima posicionadísima esta revista durante todo el siglo XXI fíjense entonces aquí ya van viendo el verde es el 1 el amarillo es el 2 y este un poquito más oscuro es el 3 nunca ha estado en el cuartil 4 siempre ha estado en el cuartil 1 o el 3 y si se fijan desde el 2007 entre el 2007 y el 2023 todas sus áreas han estado en cuartil 1 ¿esto qué significa? acabo de un leve descenso de cuartil 2 ¿por qué desciende? recordemos que por las citas básicamente pero esto ya me dice esta revista es de alto impacto es de alto impacto porque siempre desde el 2007 o actes ha estado en cuartil 1 es decir si un científico que esté con un gran recorrido que sea una autoridad dentro de una de estas temáticas muy seguramente va a estar al tanto de los artículos que publica esta revista ¿cierto? tip algo que se tiene en cuenta por algunos editores es que sus referencias las citas de sus artículos correspondan a publicaciones dentro del cuartil al que usted le está apuntando ténganlo en cuenta entonces si yo le quiero apuntar a una revista cuartil 1 pues que mis referencias que mis citas sean de artículos publicados en revistas del cuartil 1 eso puede servir a la hora de que tomen la decisión de si publican o no publican en su artículo entonces ténganlo en cuenta lo mismo si yo estoy empezando pero ya quiero publicar en revistas indexadas y que estén en un cuartil y me fui a un cuartil 4 porque dije bueno voy a empezar por lo humilde no por lo bajo porque lo que les digo hay revistas científicas buenas con todo el proceso obviamente de revisión por pares y editorial científico pero que las citas no las han llevado al cuartil 4 pero yo dije bueno ya publiqué en estas revistas pero ya quiero una que esté dentro de los cuartiles entonces lo mismo apunten a que sus referencias o citas sean de documentos que están en revistas que ya están en cuartiles listo entonces fíjense que esos son los cuartiles aquí los van a ver bueno ya hay otras gráficas sobre el total de documentos aquí pueden ver diferentes cosas citación por documento esto hay un ascenso fíjense esta revista en citas por documento siempre ha estado al alza desde 1999 que son las métricas que nos están entregando ese Shimago ¿no? de colaboración internacional fíjense que también ha estado casi todas sus métricas son en alza los nules de censos pero bueno todo eso ustedes lo pueden analizar ¿vale? esto es Shimago ya como yo les decía desde el portal de revistas de la institución también pueden entrar a mirar si ustedes dicen bueno pues yo lo estoy apuntando es a fortalecer la autoría institucional a fortalecer la publicación dentro de nuestras revistas hay muchas de estas revistas que están indexadas en diferentes fuentes también si ustedes pueden entrar acá mirar pues la revista y digamos ciencias sociales y fíjense que la revista de entrada me dice pues al lado donde está indexada o en qué bases de datos le encuentran todo este gran trabajo que hacen personas del equipo del sistema de bibliotecas aquí ya nos dicen mire esta revista está indexada en Latinx está indexada en base está en google académico entonces ustedes dicen claro no de una esta revista y acá esto que es ya de entrada ustedes ya saben cuál es la política editorial de la revista esta cc significa creative commons que son las creative commons las creative commons básicamente son unas licencias que no reemplazan el derecho de autor obviamente pero que por allá sí no sé estuvieron pensando lo mismo de lo de acceso abierto y dijeron venga y cómo hacemos entonces para facilitar que un artículo que que una obra sea más libre pueda de entrada ser utilizada y que el mismo autor pues sea el que el que el que decida ya de entrada esto el que decida si ya lo que se puede o no se puede hacer con su obra pues fue por allá que un señor Lawrence Lessig entre otros de la universidad de Stanford se sentaron y pensaron los derechos de autor y crearon estas licencias entonces de entrada si ustedes ven esta cc en cualquier obra o en cualquier revista ya saben que es de acceso abierto con unas condiciones que pueden variar entonces por ejemplo esta me dice oiga utilice esta obra ya de entrada le estamos diciendo los artículos que está acá usted los va a poder acceder y los va a poder usar pero con estas condiciones siempre reconozca el autor no puede hacer usos comerciales de estas obras que encuentra acá y si las va a compartir compártalas bajo esta misma licencia entonces eso es lo que hacen las licencias escribir como tienen diferentes opciones pero básicamente ya ya me da entrada una señal de cómo se utilizaría mi obra listo entonces esta es una forma del portal de revistas también naveguenlo y miren de pronto si yo ah bueno lo que yo voy a publicar mi área de conocimiento está relacionado es con ingeniería y tecnología entonces entro ahí y ya puedo navegar un poco las revistas y mirar esta es una de las revistas que tienen pues unas métricas muy importantes en realidad fíjense que está indexada en muchos muchas fuentes está en OpenAlex está en Google Scholar está en Dimensions Latin Dex está en Roat está en Doha ProQuest Dialnet Redalic o sea bases de datos indexadas es lo que tienen entonces bueno ahí también ustedes van a poder tomar la decisión listo les mostraba y les hablaba entonces también de Publindex Publindex es la herramienta de MinCiencias ¿sí? para mirar las revistas ¿sí? que ya han sido digamos reconocidas como revistas científicas por MinCiencias ¿sí? ustedes saben que eso también es un proceso un poco formal cuando usted quiere y depende de los fines y objetivos que usted esté buscando no solo como revista sino también como investigador entonces recordemos que yo puedo ser un investigador porque investigo tal tema y aparte publico y tengo ya un recorrido con una serie de artículos científicos ya publicados ok pero si yo quiero un reconocimiento por parte de MinCiencias como investigador o investigador junior o bueno las diferentes categorías que da MinCiencias pues debo postular según las convocatorias como por ejemplo esta ¿sí? y esperar pues la aprobación el aval entonces por ejemplo esta convocatoria 910 del 2021 disponible la lista de revistas científicas clasificadas correspondientes a los resultados ¿sí? para la indexación de revistas especializadas en Publindex entonces esa 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 fue que hubo la convocatoria de 910 para que usted enviara su revista y con Ciencias MinCiencias perdón que ahora es MinCiencias me dijera listo su revista está indexada en Publindex y corresponde a Cuartil C que era lo que ya veíamos entonces desde aquí también ustedes van a poder buscar revistas y mirar clasificación todo el tema fíjense entonces esta es otra otro buscador de revistas para yo de pronto decir bueno esta está de pronto yo como investigador lo que aspiro es a tener mayor promoción dentro de de las revistas de MinCiencias entonces me voy por este lado ¿listo? ese es Publindex y hablábamos también de Master Journalist que es la otra opción que veíamos dentro de la triada que era la de Elsevier en Elsevier encontramos Chimago en Clarivate encontramos el Master Journal List ¿sí? tradicionalmente era más usado el JCR que era Journal Citation Reports pero digamos que eso ha cambiado un poco en el sentido en acceso abierto porque me va a pedir login pero desde acá ustedes ya van a poder explorar también revistas indexadas en Web of Science ¿en dónde Web of Science? recordemos que Web of Science tiene diferentes colecciones pues ahí es donde yo ya voy a poder mirar eso en qué colección está generalmente pues independiente de la colección ya que esté dentro de Web of Science ya es importante entonces para que también ahí lo lo vayamos revisando pero bueno desde aquí voy a poder consultar las revistas y si bien esta herramienta no es tanto como para ver cuartiles ¿sí? no es tanto como Chimago pues sí ya me da de pronto unos datos que para mí son importantes frente a digamos la colección a la cual está el ISSN quién es el editor ¿sí? entonces sí por ejemplo yo me dijeron venga pues tú le das a una revista no sé esta Biotech a mí me dijeron que estaba en 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 ¿será cierto? pues bueno vengo y la busco y ahí ya me aparece si está o no está realmente en voz ¿vale? que eso puede también también pasa muchas veces en en esta con estas revistas de pedadoras ¿no? uno pues puede que se roben datos de otra revista para hacer un fraude y decir y si aparezca bueno pero dos que sí exista la revista efectivamente y sí me publican mi artículo pero que a mí me prometieron que estaba en voz y yo dije uy no de una me sirve porque si yo voy a publicar un artículo dentro de las colecciones de web science para mí como autor es supremamente importante pero entonces ya sé que puedo venirme aquí al master journal list a validar si realmente está o no está la revista dentro de las colecciones de voz entonces esas son como las tres principales herramientas cuatro con el portal de revistas para que ustedes empiecen a mirar a cuáles posibles revistas publicar ahora bien yo ya de pronto me fui a a Shimago a la misma Science to Metrics y dentro de Shimago yo ya dije bueno listo ahora ¿cómo hago para saber cuáles son las políticas editoriales de esa revista? ¿sí? ¿qué van a poder o qué no van a poder hacer con mi artículo cuando lo publiquen? pues ya habíamos hablado que desde los mismos OJS ¿sí? de los mismos portales de revistas que son construidas con esta misma herramienta pues la ventaja es eso que todas la usabilidad el orden como ustedes lo ven acá es muy similar entonces ya podría entrar a la revista ya me defienden esta y así va a funcionar muchas y yo ya puedo ver aquí de pronto acerca de la revista ¿sí? sobre la revista puedo empezar a indagar aquí entonces fíjense que ya me dice que tiene una evaluación por pares que tiene una política de acceso abierto ¿sí? entonces ahí yo también empiezo a tomar decisiones si de pronto me fui a Shimago y yo dije bueno no estoy muy seguro de pronto de no sé yo me fui a al ranking por revistas y yo quiero la verdad ver las revistas de Colombia ¿sí? o bueno cualquiera de estas fíjense que ustedes aquí pueden filtrar por región ¿no? en Latinoamérica les va a dar un ranking si ustedes quieren aquí está en general ¿sí? Brasil es la gran potencia en publicaciones científicas en nuestra región fíjense que casi todas las revistas son brasileñas Colombia aparecerá más abajito seguramente aquí hay la mejor revista entonces si nos vamos a ver ahí la mejor revista posicionada en el ranking de Shimago para Latinoamérica en la mejor revista colombiana es esta No Boom News Cuartil 1 ¿por qué está por debajo de una revista que es Cuartil 2? porque el ranking aquí realmente no lo da en Cuartil 1 lo da este indicador fíjense que si a medida que va subiendo va posicionándose mejor en este ranking entonces una revista como Cuartil 1 puede tener puede estar por debajo de una Cuartil 2 porque esto es otra métrica que da la misma herramienta ¿listo? pero bueno entonces esta revista que seguramente es de derecho es la que está mejor posicionada en número 38 o sea si lo vamos a ver a nivel global pues de pronto no estemos tan bien ¿no? porque estamos en el puesto 38 con la única revista a nivel Latinoamérica según para el ranking de Shimago ¿no? bien pues eso sí esta es de derecho y sociología y ciencia política entonces esta ¿de quién es? de la universidad católica esa sería la mejor bajo este bajo este ranking ¿no? que no tiene que ver con ninguna área temática en específico y solo por Latinoamérica 2023 entonces bueno listo ahora bien yo decidí que voy a publicar o posiblemente voy a publicar el Journal of Materials Research and Technology ¿qué puedo hacer ahora para ver su política editorial y estar más seguros? desde la misma página vamos a abrir la página de esta revista bueno aquí ya fíjense que ya el enlace de pronto no está en directo tendría que buscarla pero me me direcciona ScienceDirect pero pues yo podría buscar el nombre de la revista y seguramente me va a aparecer la página directa pero ya para para de pronto tomar una decisión más sobre lo seguro podría irme a Sherpa Romeo que les decía que es una herramienta para pues para mirar políticas editoriales de las revistas pues yo estoy aquí en Sherpa Romeo yo ya entré a Sherpa Romeo y yo le voy a decir bueno necesito que por favor me busque esta revista puedo poner el título el ISCN o el editor pero el editor pues puede que tenga varias revistas como en el caso de Journal que el editor es el Sevier ya sabemos que el Sevier tiene muchas revistas no solo una entonces me voy a buscar ay aquí no me la encontro preciso lo miramos así puede ser algún conector que no esté leyendo vamos a mirar otra vez ahí me va bueno ahí me va sugiriendo como era Journal of Materials Research Research aquí está fíjense bueno entonces ISCN es esta yo creería porque esta dice International Journal entonces listo listo me fui busqué la revista bueno digamos que es esta no hay problema es para el ejercicio entonces aquí ya me dice oiga mire la ORL esta no es exactamente la que venía a buscar pero bueno me dice quienes la publican en este caso Springer y acá ya empiezo a ver las las políticas editoriales me dice de entrada acceso abierto ¿cierto? ya me está diciendo de entrada cómo va a ser en la la versión cuando ya se ha publicado ¿sí? entonces me dice tiene Creative Commons ¿sí? la versión aceptada porque recordemos que a veces pues nos dan nos aceptan una hay diferentes versiones dentro de las revistas que yo tengo que ver ¿sí? de pronto y esas versiones que yo estoy postulando puede que tengan diferentes pues condiciones frente frente a la política editorial pero bueno entonces esta es una herramienta que ustedes van a poder explorar para saber más exactamente de quién o cómo va a funcionar la publicación entonces fíjese lo que hablábamos del embargo esta revista no tiene embargo por ejemplo me está diciendo que la versión de Creative Commons es la 4.0 yo podría buscarla si quiero digo Creative Commons 4.0 ¿qué es? a ver entonces aquí ya me está diciendo me dice que el derecho de autor o reconocimiento y compartir igual esa es básicamente la 4.0 ¿listo? entonces si yo me voy a la página de Creative Commons aquí me la explica más a detalle que se puede y que no se puede hacer ¿listo? ¿qué más me dice acá? me dice ¿a quién van a pertenecer los derechos de autor? a los autores ¿listo? no es que yo vaya a ceder ningún derecho a la revista entonces Sherpa Romeo es una herramienta para mirar de manera más sencilla estas políticas editoriales porque lo que hace es básicamente eso mira por revista y digamos me resume cuáles van a ser las políticas editoriales de esa publicación entonces listo esta es la herramienta que hablábamos que era Sherpa Romeo creo que todo bien no hay dudas preguntas todo claro ¿cierto? al parecer no veo preguntas por el momento listo buenísimo listo entonces con la presentación luego de de revisar esto pues también hablábamos de las revistas depredadoras ¿no? y decíamos bueno pero entonces a mí me llegó un correo electrónico que es muy común me llegó un correo electrónico de una revista para publicar y de pronto yo no sé me da mala impresión porque todo todo está como muy fácil es súper sencillo aparte me están me están pidiendo pagar entonces no sé me genera como como una duda como una duda de de si es real o no es real entonces ahí es donde acudo a la famosa lista de Jeffrey Bell Jeffrey Bell fue era un bibliotecario de la o es un bibliotecario de la universidad de Colorado y él decidió en algún momento hacer ese ejercicio de recopilar estas revistas o o revistas que si bien no estaba totalmente seguro muchos de sus elementos indicaban que si era una revista depredadora entonces empezó a crearse una lista una lista sobre 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 este tipo de de publicaciones ahí es donde entonces digo bueno yo acá tengo el link directo vamos a verlo en un segundo que es sencillo fíjense que el link es ya les muestro es bastante sencillo que es este Bells Bells list ahí en ese Bells list ya van a entrar a esta lista que ya como les decía ya no solamente estaba Jeffrey Bell detrás de eso sino sino todo un equipo entonces fíjense que aquí ya empieza a mostrarme las revistas si de publicaciones que son potencialmente depredadoras y aquí yo ya podría empezar a explorar pues también podría hacer una búsqueda por ejemplo acá entonces no sé a mí me llegó un correo de esta revista yo también la podría buscar y decir oiga venga esta revista si está dentro de la lista Bell no está entonces bueno ahí lo que hace básicamente es mostrarme aquí el resultado me dice cuándo fue que se que se estuvo dentro de la lista y me muestra entonces yo les mencionaba recuerden muy bien puede que la revista si exista puede que una revista no necesariamente es un fraude si existe si pero o uno puede que de pronto no no tenga digamos un un proceso editorial o una revisión editorial exhaustiva por ejemplo la revisión por pares si o puede que esa publicación de la cual me están ofertando para que yo postule me diga que está indexada en Scopus o está indexada en Web Science y sea mentira y realmente no está indexada en una base de datos importante porque ahí es donde vamos ¿no? recordemos que para que una revista esté indexada por ejemplo en Scopus o por ejemplo en Web of Science tiene que cumplir unos estándares de calidad altos que ellos piden para para ingresarla y más en y en WOS por ejemplo que tienen varias colecciones pertenecer al core principal a su colección principal es todavía aún más difícil ¿sí? usted puede ingresar como revista a Web of Science pero no necesariamente va a ingresar a la colección principal de Web of Science para lograr ingresar a la colección principal de Web of Science todavía muchos más requisitos estándares de calidad de índice H bueno me han dicho son cosas como que son muy 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 estrictas entonces eso puede ser una señal de revista depredadora ¿sí? que me promete que está dentro de la Web of Science pero que a la final no lo está ¿listo? entonces una herramienta para para saber esto ¿sí? de pronto que no me diga directamente si es una revista depredadora pero me dé unas alertas y me diga oiga fíjese en esta revista que está en la lista de él porque puede pasar esto entonces aquí está por ejemplo diferentes diferentes editores diferentes revistas con su página su web muy 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 digamos muy bien elaboradas en muchos casos muy bien creadas pero que ya dentro de al estar dentro de esta lista ya me da una señal de alerta entonces así funciona básicamente estas revistas depredadoras entonces en resumen y ya como para ir cerrando el tema como 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 autores que debo yo tener en cuenta para publicar mi revista primero las indagaciones personales si entonces preguntarnos no preguntarnos ya he publicado ya no he publicado nunca listo si ya he publicado bueno a qué le voy a apuntar si a qué le voy a apuntar yo a qué cuartil quiero una revista que esté indexada que no esté indexada que esté indexada en tales herramientas que sea tal cuartil listo también quiero acceso abierto estoy dispuesto a pagar por acceso abierto otra pregunta fundamental durante el proceso recuerden lo de las citas entonces yo ya definí de entrada que tengo una serie de revistas a las que voy a postular entonces voy a intentar que mis citas que mis referencias tengan que estén dentro de dentro de ese cuartil finalmente ya revisé los derechos de autor recordemos que sólo puedo postular a una generalmente es un requisito de todas las revistas y me lo advierten antes de postular me van a decir oiga contamos que durante el proceso que revisa esta que se toma esta revisión de su artículo no puede haber postulado a ninguna otra revista queremos esa exclusividad y con justificada razón ¿no? entonces también tengan en cuenta eso si yo ya tengo todo en cuenta eso y la revista me da la opción de ver cuánto tiempo de respuesta entonces ya también eso me puede servir para tomar la decisión final a cual postular yo digo estoy entre dos revistas pero esta me va a responder en un año sí o no y está en tres meses entonces prefiero irme por la de los tres meses para ver qué va qué va qué va a acontecer sobre mi artículo bueno y eso toda esa toda esa reunión de elementos es lo que realmente a usted como autor como investigador o a usted como apoyo de un proceso de investigador de pronto si soy instructor pero tengo un grupo de chicos que está investigando y quieren publicar su primer artículo entonces todas esas cuestiones sumadas es lo que finalmente le va a dar a usted mayor soporte para tomar una decisión como yo les mencionaba no se trata de pronto de de decirles dónde publicar sino más bien de dar las bases para que puedan tomar esa esa decisión más consciente y digamos con un mayor impacto cierto entonces si yo sé que mi artículo de pronto sí puede ser muy bueno puede ser muy innovador puede estar súper súper en un tema que está ya la ciencia y la revoluciona y digo merece la pena postular una revista cuartiluno pues listo háganlo bajo bajo digamos una decisión consciente pero también yo digo no pues la verdad yo creería que corro menos riesgo de que sea negativa la respuesta si lo envío a una revista cuartil4 entonces bueno ahí ya con estos elementos y con esto ustedes tomarán la decisión eh listo como todo este proceso que hoy vamos a finalizar y que y que fue casi de de 12 13 sesiones bueno fue un proceso bastante interesante con muchas temáticas y a la final estos EDTs también lo que quieren es no solo actualizar sino que también la investigación científica lo que quiere es transformar ¿no? transformar y y y a veces sea a nivel personal generar un cambio ¿no? de eso se trata realmente la investigación para mí ¿no? de llevar un proceso y de lograr una transformación que puede ser a una escala personal desde lo personal eh o hasta eh una escala pues mayor ¿sí? a nivel de de conocimiento a nivel social a nivel científico entonces eh pues quiero dejarlos con un videito ya para terminar la sesión un videito de más o menos cuatro minutos algo muy corto pero que habla mucho sobre este proceso este proceso muy personal y y muy de de estándares ¿no? y de romper ciertos ciertos estándares de romper ciertos ciertos hitos ciertos mitos también sobre lo que es ser científico ser investigador ser de pronto una persona que se dedica a la academia al conocimiento entonces quiero mostrarles un video corto que también habla un poco del del papel social ¿no? del imaginario del imaginario que que tiene la ciencia del imaginario que tiene el investigador y de la de la de la brecha de la brecha laboral que también existe frente a ciertas áreas temáticas y que pues obviamente los que están acá y los que han venido siguiendo toda esta serie de sesiones seguramente están involucrados y se sentirán involucrados con con muchos de estos temas que les estoy mencionando les voy a compartir entonces es un video rápido ya como para cambiar un poco la dinámica de del EDT listo un segundo y ahí me van a confirmar entonces si pueden ver el audio listo esperen un segundo porfa listo bueno entonces es un video muy cortico del del Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene que ver con el área de la energía pero pues que me llamo Carlota si alcanzan a escuchar el audio si listo entonces ahí les dejo un video y ya con esto cerramos y ya charlamos un poquito me llamo Carlota Camila soy de Venezuela y tengo 7 años soy de República Dominicana nací en México yo quiero ser maestra y maquizadora me gustaría ser mamá modelo youtuber y veterinaria bailarina ¿querés jugar un juego? bueno ¿qué juego? imagínate una historia sobre esta mujer hoy tiene un monito se llama amarillo se ve amable para mí trabaja en una alegría es peluquera tiene cara de trabajar de maestra doctora sí tiene un novio me parece que tiene familia porque la veo feliz ¿le gusta jugar la pelota con su nieto? ella dice que es igual a nuestra directora del colegio pero es que tiene rulos como ella ahora me cuentas quién era por favor yo te voy a dar para leer una frase que dice que hace en serio esa mujer ¿va? Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa hidroelectro llamada Salto Grande cuando Blanca estudió para ser ingeniera eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera Luisa trabaja para llevar electricidad al pueblo indígenas en Colombia no me imaginé que era eso sí fue impresionante no pensé que ella se que ella ayuda con electricidad los científicos lo que yo sé es que la mayoría son hombres pero a mí me parece que deberían haber más mujeres porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres todos pueden hacer lo mismo si quieren si a alguno no le gusta pero no lo hago capaz que de grande pueda ser ingeniera a mí también me gustaría ser ingeniera capaz que sí porque yo me sé todo sobre números como sé contar hasta treinta y bueno ya con esto entonces quería cerrar quería despedirme hablar un poco sobre los imaginarios sobre el poder que tiene el conocimiento la ciencia y de cómo nos debemos actualizar o sea eso que ustedes están haciendo ya les comparto el video aquí por el chat es es supremamente importante quiero agradecerles por el tiempo por 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 esforzarse y por espérenme les envío otro que ya les envío el que el que si era pero ese que les acabo de enviar también entonces también tenganlo ahí guardado ya les envío el que les acabo de compartir entonces era un poco de eso un poco ver cómo también estos procesos que estamos viviendo acá con estos CDT también son un impulso para cambiar esos imaginarios y para para generar también conocimiento y nuevas estrategias y nuevas posibilidades de acercarnos a la ciencia no bueno creo que ya con esto finalizamos y no haciendo más pues agradecerles gracias por esta sesión que realmente lo interesante además es que hiciste un recorrido por todas las sesiones en el EDT por todo lo que revisamos trabajamos iniciamos este EDT con una introducción a la vigilancia tecnológica y allí vimos conceptos historia relación con otras disciplinas luego hablamos de herramientas de información y así sucesivamente fuimos hilando cada una de estas sesiones con bases de datos especializadas se habló de metabuscadores software y herramientas más todo lo que nos compartiste el día de hoy citas y referencias importante el trabajo de la colaboración de la publicación de darnos a conocer además creando nuestros usuarios ¿no? en OrgaID y otras herramientas como Google Scholar porque de eso se trata de que nos demos a conocer de que tengamos las herramientas además de que ya están disponibles y en acceso libre muchas de ellas ¿no? que nos permiten como tener esa identificación única que también es tan importante para que nos reconozcan nos identifiquen tuvimos una sesión muy interesante sobre fomento y protección de creaciones intelectuales que todo esto nos va hilando a llegar al punto final que es nuestra publicación saber a dónde publicamos saber nuestros derechos saber los derechos que tienen además esos editores entonces ¿no? pues muy interesante muchas gracias a todos también por estar aquí participando más allá de la lista de asistencia que fue un recurrente en todas las sesiones que sí me parece importante como dejar esa reflexión más allá de estar pendiente de venga me voy a certificar voy a a diligenciar mi asistencia pues lo más importante es lo que nos quede acá ¿no? lo que aprendimos lo que nos quede para publicar porque pues a todos aquí nos quedaron muchísimas herramientas tanto en cuanto a estrategias de búsqueda que es la vigilancia cómo apropiar todos estos recursos todas estas herramientas y además dónde publicar pensar bien analizar bien en dónde quiero publicar esto también es muy importante porque no podemos ir publicar por publicar lo que decía Felipe cinco enviar la publicación a cinco revistas ser muy cuidadosos con las las dinámicas en cada una de las revistas cómo puedo publicar y cuáles son las más bien las políticas ¿no? en cada una de estas revistas todo eso es importante tenerlo en cuenta bueno yo como para ir cerrando quiero en el chat les acabo de dejar bueno aquí les estamos compartiendo mucha información pero antes de pasar la lista de asistencia estoy compartiéndoles un formulario que lo llamamos evaluación no es evaluar sus conocimientos sino que ustedes evalúen la dinámica del EDT que es importante para nosotros retroalimentarnos y poder mejorar en estos espacios entonces son si no estoy mal seis preguntas sobre el EDT que es importante que nos respondan allí también nos están compartiendo algunos enlaces que nos dejó la ponente de la sesión pasada la doctora Joana Forero quien nos nos manda unos enlaces importantes que hacen parte de la realidad virtual y aumentada que nos quedaron pendientes ella allí nos compartió la información ahí nos la están compartiendo por el chat y bueno más que eso pues por favor diligencia en la evaluación eso es importante a los bibliotecarios que nos acompañan estos espacios aparte de que ustedes se actualizan se retroalimentan también es importante que lo divulguen y que miren estas estrategias para trabajar con sus investigadores en los centros de formación entonces todo esto son como herramientas también para para todos tanto para los investigadores semilleros que nos motivemos a publicar como para los bibliotecarios empezar a divulgar también esta información y acercar más a nuestros usuarios al sistema de bibliotecas y además a las herramientas que tenemos disponible aquí agradecemos mucho al equipo a Jons todos los ponentes que nos acompañaron en estas sesiones nada pues a todos muchas gracias por la disposición por haber estado aquí en cuanto a las sesiones de esta semana yo creería que entre hoy y mañana las subimos a este mismo chat ahí ya las compartí esta mañana hasta la sesión 10 solamente nos quedarían pendientes estas dos que les comparto en este mismo chat ustedes pueden ingresar a la sesión y entrar al chat y allí van a encontrar toda la información tanto los enlaces las grabaciones toda esta información que hemos compartido en este debate entonces pues no siendo más voy a compartirles por el chat ya para cerrar la lista de asistencia entonces no olviden por favor importante diligencia en la evaluación es muy corta pero nos sirve para mejorar y aquí tenemos la lista de asistencia muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Felipe por haber cerrado pues de esta manera la sesión porque realmente nos existen muchos tips muchas herramientas y aquí pues además de todo nos genera esa curiosidad por indagar un poco más revisar un poco más y la posibilidad de un siguiente DT donde ya entremos un poco más en la publicación de las revistas entonces muchísimas gracias a todos nuevamente y un feliz resto de día gracias chao chau 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 Gracias.